Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que este solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu vena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quitar, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Es el fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, sacuduro No te quites ahora, que este solo empieza, mueve la cabeza, sacuduro Balanza que es una locura, a murena va a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver No te quites ahora, que este solo empieza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, Danza Kuduro, las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que este solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro